Bueno, estamos con don Leso Jaramillo Estrada, que nos va a contar la historia de ese sitio que ustedes desde Cali, desde Siloé dicen, que son las ruinas. Esas no son ninguna ruinas. Ese es un proyecto hermosísimo llamado Bosque Habitacional El Arroyo. Productivo El Arroyo. Ah, tenía la palabra productivo. Pero, ¿quién se soñó de ese sitio allá? Siempre hemos hablado de eso. Fundamos la cooperativa para hacer vivienda productiva, que es lo que estamos hablando ahora también. ¿Y cómo se llamaba la corporación esa? Se llamaba Cooperativa Procerros. Procerros. ¿Y cómo se dio la hecha de la cooperativa? ¿Quiénes? ¿Quiénes la integraban? La fundamos Nicolás Ramos, Alfonso Bonilla, 20 o 30 amigos. Yo vi en las tierras que después perdí. Fí en 70 mil metros que se perdieron. ¿Cuántos bloques eran? ¿Cuántos bloques eran? ¿Cuántos qué? ¿Bloques? Eran 27 mil metros ocupados. Lo demás eran 50 más en jardines. Por eso, pero este primer edificio, ¿cuántos edificios de esos habían? Iban a ser. ¿17 edificios como ese? Sí. ¿Como ese que está ahorita en ruinas? Claro. ¿Y cuál era la idea de tener todos esos edificios? Ahí esos 17 bloques. ¿Cómo es? Habitarlos por cooperativas productivas. Autosostenibles. Granjas. Claro, granjas. Todos los centímetros del suelo deben tener que ser productivos. Pero era tan bien planeado que se calculaba que funcionando la vaina agrícola que teníamos, nadie tenía que dar un peso para energía ni para agua, nada. Todo lo pagaba la central. Ajá. Pero bueno, y entonces cuando todos comienzan a llegar allí, ¿cuántas personas se inscribieron a esa cooperativa para tener el apartamento allá? Estaba llena. Estaban vendidos. Todos. Cuando llegó el M19... Pero ¿cuántos apartamentos eran en total? Eran 100 y pico. Yo no me acuerdo más. Se puede averiguar. Ajá. Ah. Bueno, y ya... Más de 120 apartamentos. Más de 120 apartamentos. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Hoy ese sitio que le dicen las ruinas se llama Silowood. Le pusieron un letrero... Silowood. Como... O Siloco. No, Silowood. Como Hollywood. Ya. Tiene un letrero grandote allí y así están invitando a la gente y están cobrando 228 mil pesos para llevarlos ahí a La Estrella y al Mirador de Yomo Siloé. Cobran 228 mil pesos. Y el atractivo más importante, donde más se ve la ciudad, es precisamente ese antiguo bosque que habitación en el Arroyo, hoy bautizado como Silowood. Y la gente los paga y trae... Ahora, los sobrinos de Nicolás Ramón y yo nacen me traicionaron. Porque yo les vendí eso a huevo. Perdí la tierra. Sí. Para que ellos lo hicieran en dos años. Nunca... Hace once. Pero usted... O sea, usted recuperó la tierra del... No, no, no. Nada. Yo perdí eso. ¿Y quién se quedó entonces con ese bosque de habitación? Los sobrinos de Nicolás que compraron a la... A las cooperativas de... Al banco cooperativo que había aquí, a Uconal. Que fue el que se quedó y embargó. Claro, claro. Y bueno, ¿y por qué embargó? Porque le debíamos la plata con que habíamos hecho los edificios. Y se cobraron con el lote. Claro, claro. ¿Y eso en manos de quién está ahorita ese edificio? Eso debe estar en manos de los Olguín Ramos. Los Olguín Ramos. Entonces, eso se ha convertido, Jaramillo, allá en Siloé. Le llaman el tour por la Comuna 20. Entonces, está... Está subiendo el nivel. Llega mucha gente a subirse allá a esos cinco pisos. Y a tomar fotografías de todas las ciudades de ahí. Es un punto turístico importantísimo ahora en la ciudad. Si pagan 228 mil pesos por ese tour. Imagínese. Por eso que yo le digo a usted que el lote que dice Don Julio, que está ahí en medio de los calonges... Vamos a estudiarlo a ver. Yo quiero lo mejor para Siloé. Y podíamos hacer el... El museo. El museo Yanacona ahí. ¿Se acuerda con las piezas Yanaconas? Que usted me... Usted me donó una ollita Yanacona. Porque los Yanaconas estuvieron en esa parte, ¿se acuerda? Ya. Entonces, sería muy atractivo ese espacio allí. Entonces, podemos hablar con su primo Germán Jaramillo para que él, después de que Don Julio nos muestre cuál es el sitio que le pertenece a usted. Porque ese lote grandote tiene otros dueños. Ya usted no es el dueño de eso. Y podemos hacer ese museo allí. Pero esa historia, entonces, usted... ¿Usted quién cree que es el culpable de que ese proyecto se haya venido a pique? ¿Cómo? ¿Usted a quién le echa la culpa de que ese proyecto de ese bosque habitacional se haya venido a pique? ¿Haya fracasado? A la envidia de los galeños. El M-19 llegó, así lo ve. ¿Por quién llegó? Diga, ¿por quién llegó? Pues mucha gente aquí, los concejales, los diputados, los ricos, los apoyaban a ellos. Los concejales. Y se tiraban a Mónaco, que siempre lo han mirado, como una revancha del medioambiental de nosotros. Mónaco es tan noble que no lo han podido acabar el río de puta. Y entonces, esos 120 apartamentos que usted dice que estaban vendidos, si estaban vendidos... 132. 132 apartamentos que estaban vendidos ya. Bueno, esa es la historia de Don Ezo Aramillo con el bosque habitacional. No me mete a mí un huevonado. No me mete un huevonado. Si usted es el gestor de ese proyecto, un proyecto hermosísimo de 132 apartamentos autosostenibles, porque iban a sembrar ahí legumbres, hortalizas. Todo. Eran viviendas productivas, las que seguimos predicando hoy. ¿Y ya ese edificio ya definitivamente no se puede recuperar? Sí. ¿Sí? ¿Pero no está muy partido? No, no, no. Tiene muy buena cimentación. O sea que hay posibilidades de recuperarlo. Claro. Pero ese Jaramillo Mora viene también como comprando lotes y haciendo condominios por esa zona. ¿Verdad? Están diciendo que él está comprando por ahí cerca. ¿Verdad? Sí. Y yo realmente... Averiguame bien eso. Voy a averiguar bien. Yo invité a Jaramillo Mora y me contestó. A mí no me dejan hacer nada en Mónaco. No, pero eso estás diciendo que él... Y está comprando para abajo también. Sí. Por el lado de los Aristizabal. Por el lado de la Morelia también. No, y para el lado de... De ahí Bellavista está... Ah, sí, la subida por la Vía Cristo Rey. Sí, sí, sí. Está construyendo. Llegando ahí a Bellavista, sí. Bueno, esa fue la historia del antiguo bosque habitacional del Arroyo con 132 apartamentos y que hoy ustedes le llaman las ruinas. Otros en el turismo le llaman Silobo, que le voy a mandar a Jaramillo el papel donde invitan a la gente con traducción también para los extranjeros. Con transporte lo llevan hasta ese sitio, que es uno de los tres puntos que están incluidos en ese paquete de 200, ya lo bajaron de 206 mil pesos. Bien.